...que se va a cobrar un tiro libre a favor de los petroleros. Una especie de córder corto, tres hombres en barreras de contención cubana. Le va a pegar en la pelota y de ahí de Hidalgo. Le pivó, viene el centro, el cabezazo, gol, 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 gol. Gol, Talarello. El centro perfecto De Hidalgo Apareció Juan Celarriaga Y un frontaza La perotaza por el fondo del marco Gol petrolero Gol terareño Gol Activa deportiva Y parabólica televisión Tu televisión portable Bien amigos oyentes de Radioactiva Llegó el primero Yo lo vi a Hanselarriaga Vamos a ver si confirmamos Se abrió el paruño Ya al final Se vino el primero De Torino Buen salida por izquierda Ahora con el jugador Cueva, cueva, cueva La reosa para Cueva, Cueva para Ramírez Pierde la pelota La recupera Lo viene jugando para Díaz Díaz para Tinonjo Tranquilice ese Tinonjo Buen parte vacío para Flores Viene el rebate Gol, 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 gol Y activa deportiva y parabólica televisión. Tu televisión por cable. Llegaba el minuto 30 de la par. Televisión de Ramos. Apareció Tiroco. Mete un pase al vacío. La la grande. Ingrasó por allá. El chiquito Flores. De un toque sutil venció la resistencia del puestero. Y en Zanate. Para decretarse el segundo de la tarde. Dos Torino. Cero Buenos Aires. Informó. Estamos ubicados a un cosadito de la Cristal. Constructora Masal Movimiento de Tierras. Ahí la pinto tengo. Cobra civiles. Col, 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 col. Gol. Gol. Talareño. Gol de Torino. Gol de Paul García. Llega el tercero. Gol. Minuto 36. Minuto 36. 30 de la parte inicial. Llega un centro perfecto desde la izquierda por Lito Cabajara. Se quedaron los agueros centrales y apareció el frentazo de Paul García. Para la pelota irse al fondo del marco y decretarse el tercero de la tarde. Torino busca más. 33 minutos 30. 33.30 de la parte inicial. Ahora Torino gana por tres tantos a cero. Informó. Treinta minutos, treinta minutos, treinta. Treinta minutos. Perta final gana Torino tres a cero. Allá tiene otra pelota. John Ramírez quería sorprender a Wilberto Vargas. Saque de fondo panadería y pastelería San Miguel de Avenida Aéreo de Cernay, por favor. Del conjunto talareño. Ha ingresado un perrito. Un perrito color negro. Viene sacando Oscar Guerra. Recupera la gente de tumbas por intermedio del dobro 25 César Ramírez. Entregó va la pelota. Va rechazando por allá Abad. Abad la entrega para Roje. Le quita la pelota el jugador César Ramírez. La entrega para ver si era Rosa la devolución para César Ramírez. El pase viene ahora para John. John por el centro para Elguero. Elguero para Jimérez. Jimérez para el número 14 de Rivera. El pase viene hacia adelante para Rueda. Nos va a llegar Kevin Rueda. Primero Wilberto Vargas. Aterrá el balón con mucha seguridad. Tordoya la juega para Hansel Arriaga. Arriaga para Peter Díaz. Díaz la juega por izquierda para Hansel Arriaga. Arriaga para Roque. El toquecito viene para Díaz. Arranca Díaz con el balón dominado. Viene entregando la pelota para Hansel Arriaga. Pierde el control del balón. Recupera por el jugador Rivera. Pierde la pelota. Cuba entra, tiró. Gol, 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 gol. Gol talareño. Perdió la pelota Rivera. Hansel Arriaga la tuvo. Echó el centro. Y al final el cabezazo de Martín Cová. Y el balón para el fondo decretándose la cuarta conquista. Gol. Activa deportiva. Y parabólica televisión. Tu televisión por Cable. Sobre los 36 minutos de la parte final. A 9 del final. Llegó el cuarto para Torino. Centro por la izquierda. Pasó a los agueros centrales. Apareció por detrás Martín Cová de un frentazo. Al fondo del marco decretándose la cuarta conquista de la tarde. Trajo barra a Buenos Aires, ¿no? Están abandonando ya el estadio campeonísimo los guerristas tus vecinos. Celebran los tarareños. La cuarta conquista. Y con ellos celebran la clasificación. Algo nos dice Quique Paredes, nuestro amarógrafo. Lo escuchamos Oscar Winan, pero un momentito tiene la pelota. Día la juega para Flor. Puede meter el quinto, puede arrebatar. Tiro. Desviado. Saqué de fondo Panajería San Miguel a favor de Buenos Aires. Bazar Roxaniti. Comercial Richard. Venta de camas, colchones, cochecitos, juego de sala. Flor Quintana, Córdoba. Gerente. Tienda 24, 36 y 37 en Talara. Constructora Morelia. Contratistas generales. Apoya al deporte. Camila Botí. Exclusividad en ropa para damas. Pantalones. Pioner. Vestido. Luzas en satín. Romer y Cuega. Olivares. Gerente. Ubícanos en Mercado Modelo. Tienda E19 La Parada. Negocios Virginia. Venta de materiales de construcción. Ferretería. Pinturas y accesorios. Estamos a un cosadito de La Cristal. Falla. Por ahí. La saga del cuadro petrolero. Sale el portero Vargas. También salió en falso. Y al final la pelota se va perdiendo al córner. Hay tiro de esquina para Buenos Aires. Quiere el de honor. Quiere el de honor. Vienerse. Vienerse dentro. Rechaza la saga. El rechazo lo toma Díaz. Díaz para Tordoya. Echa el perotazo para que se echa a correr por allá. Chiquito Flores. Interna en el área. Viene el remate. Viena Roque. Tiro. Gol, 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 gol. Gol. Talareño. Gol de Roque. De cienos, un hilo. Saltos. Valores del cuadro petrolero. El remate de Flores Bloqueó el portero Y apareció el roque Y vino el quinto de la tarde Gol Activa Deportiva Y parabólica Televisión Tu televisión Por cable 5 a 0 5 para Torino 0 para el cuadro Tu vecino